El Partido Comunista llama a que los pueblos del mundo redoblen los niveles de solidaridad con el pueblo venezolano en esta batalla de resistencia contra el imperialismo norteamericano. Solamente la sublevación de todos los pueblos a un mismo tiempo contra el imperialismo hará posible la victoria frente a estos criminales de guerra, frente a estos criminales fascistas que pretenden hoy la dominación del mundo, porque no solamente pretenden la dominación de Venezuela. Ya hemos visto, por ejemplo, como el bandido este, Presidente Truong, ha reconocido la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Esto, indudablemente, es una agresión contra la soberanía de Siria. Es una intromisión en los asuntos internos de los países del Medio Oriente. Esto debe merecer el más claro rechazo de los países contra estas políticas intervencionistas y de agresión contra la soberanía y la independencia de los pueblos. Una vez más, el Partido Comunista se solidariza con la lucha del pueblo palestino, con la lucha del pueblo sirio y con la lucha de resistencia que en todas partes del mundo se levantan contra esta política hegemonista, agresiva, intervencionista del imperialismo norteamericano.